Continúa los ataques terroristas en Tumaco, la Fiscalía y Ejército Nacional lograron la destrucción de 120 kilos de anfo que presuntamente iba a ser utilizados para atentar contra instalaciones de diferentes instituciones del Pacífico Nariñense. 120 kilos de anfo explosivo de alto poder fue hallado dentro de un recipiente plástico en la vereda Agua Blanca, sector del municipio de Tumaco. Con el hallazgo de 120 kilos de explosivo anfo, la Fiscalía y el Ejército Nacional, en cabeza de la Fuerza de Tarea Ércoles, frustraron una oleada terrorista que iba a realizar el ELN en el municipio de Tumaco, contra instalaciones militares, de policía y demás entidades de gobierno, entre otras. Lo señalado por parte de las autoridades, los presuntos responsables hacen parte de la compañía de Jaime Otoño Bando, grupo del armado ELN. La información fue entregada por una fuente humana, se valoró y se ordenaron diligencias de allanamiento y registro donde se pudo corroborar la existencia de este explosivo, el cual fue destruido. La Fiscalía le habla a los nariñenses con resultados. El ente acusador recaudó información sobre las coordenadas donde fue hallado un depósito ilegal de armas de fuego y en él la caneca de anfo. La Fiscalía le habla a los nariñenses con resultados.